Baby dale a tu casa y mueve la papá lo que este Dios te manda Ditty White, Ditty White, que ellos saben que es la que hacen Ditty White, Ditty White, oye, mi niente lo quiere o sea que a nadie Ditty White, Ditty White, al co街o de代ano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!